miren hay otro día esto es en la finca la garcita de centro de tango a chiría el mando le de tarde como vuelan a veces que duermen ahí en los árboles que me quemaron por ahí para abajo 600 metros por allá hay para abajo mire cómo llegan mire cómo llegan bien y ya no querido dígame si uno no señores ambientalistas conservan la fauna y la flora después de uno tener todas sus cosas para que llegue un vecino y le meta candela y le acabe lo que no tiene ustedes no van a decir que es que uno se queja porque quiere quedarse o quiere sacar provecho de lo que le hicieron no es que ahí está grabado mire 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 ya no querido mire ya no querido mire a sabes que duermen por encima de mi finca en el patio mire mire llegando eso vale no hay quien me compre en el mundo lo que nosotros tenemos mire señores mire gloria a dios y alabados y al señor primero no sembrar sus árboles para la sombra para el canado y luego las aves aunque hay miles y miles de de pajaritos de todo de noche llegan los tautacos cantan los por allá escucho un cuero los quiero mucho dios nos ilumine por siempre dios los bendiga los quiero mucho y 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 Gracias.